Pues ya vimos que no tienen valor tus palabras Ahora que lo tira, maniga Soy el único que en esta mierda, en esta liga Ven a ver como si quiero te voy a improvisar De una forma hecho que no quiera se termina la vida Habla de Vegeta, esta puta ardida Dame con Bobby D para que te done algo de energía Lo siento, nigga, pero tú sabes que si yo me sumo te hago daño Todos saben cómo en esta mierda yo te bajo de todo el peldaño No hables de Naruto, que eres un uraño Pareces ese modo, siempre eres un ermitaño Lo siento, vato, pero yo en serio que tengo rap Ellos saben que si quiero te mato, soy el único en el Bombo Club Esta vez diciendo que soy del cristal Es que soy el super villano de la peli de Glass Ahora, man, quieres hablar de drogas, nigga Quieres hablar de cosas que ya están prohibidas Dije que una mujer te sacó de cocaína O sea que cambiaste eso por tener una heroína No lo sé, no lo sé En serio que RC se pone en el nivel D Ellos saben que en esta mierda lo vuelvo a hacer Un lobo no puede hacer nada contra el RC Pero vamos, para tirarme tenías el hardcore Tenías el trabajo, el estímulo desde abajo Tenías tanto, pero tanto Y al final quedó como The Witcher El lobo quedó en blanco ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Muido! ¡Tres, dos, uno! Voy a ganarte con este arte Yo te gano, pase lo que pase Porque solo haces múltiplos dentro de tus putas frases En serio, solo haces múltiplos dentro de sus frases Tus tablas son las del 10 Porque ya todos se las saben ¿Qué me vas a decir? Del lobo este pario ¿En serio qué puede decir? ¿Que yo no soy malo? ¿Que no soy de barrio? Mejor piensa lo contrario Piensa tus argumentos Naruto No llegarás a sabio ¿De qué más me va a hablar? ¿De qué más me va a hablar? Yo creo que qué actitud lo haces mal Me dijiste adicto Pero sin tus lentes tú ves mal Pinche cuadrocos Eres el único que depende del cristal ¿Te suena cabrón? ¿Te suena cabrón? Ahora se siente profesor Y ni la prepa acabó Pero hay que entenderlo Esto es como el box Unos nacemos pa' campeones Y otros pa' entrenador Pa' pa' la verga Pa' pa' la verga Esto es la neta Lanzo recetas Hijo de perra No te acompletas Un Naruto no es nada En las manos de Vegeta Última, última Escucha el ring Y dijo que se disfrazaba ¿Pero qué pasó? No viniste en la anterior jornada Por eso saca puro cero En sus barras Pues ya vimos que no tienen valor tus palabras Ahora que lo tira En 3, 2, 1, 2, 1 Tú rapeas como otros quieren Pero la puta inseguridad Te hace dudar de quién eres Este es el pedo Este es el pedo Para mí esa mierda no es un juego No te mediste con chuti ni asesino ¿Cuál nivel que diste? Todos te traían de niño Por favor, por favor, carnal No hiciste ni siquiera un minuto viral Y aún así te sientes especial Touchdown Eres un niño especial Última No sé si tú lo entendiste Y yo, yo no hablo de drogas, desgraciado Estás tirándome, mi hermano Eres Scotty Pilgrim Batallas con el pasado Oh Ruido Ruido ¡Aplausos! Mi nivel en la calle, espectacular Mis fotos con Puma, espectacular Arraya ese papá Yo le explico bien qué le pasa Que va a entrar en Joker Y como un tornado los arrasa Asesino, que te pacha Ahorita vas a ver Cómo mis rimas te masacran Me pone la del Puebla Me siento como en casa Y si me pone una franga La vuelvo de gaza Este flow explotado Ni siquiera puede cargarlo Porque está bien pesado Habla de la ropa Que yo uso pa' vender Del Mauro 12 Crew ¿Eso quieres responder? De mi diseñador Yo le voy a responder Pues le hice el único diseño Que Puma quiso vender Dime que no, maricón Dime que no, maricón Cuando te haga una pieza De esta presentación Entonces ven y dime Lo que quieras de moda, cabrón Forever 21 Y como al 23 Me lo como en el desayuno Michael Jordan Qué risa Si eres Michael Jordan Cuando jugaba en los Wizards Vaya tremenda paliza Yo sé que esto divisa Se ríe Dice que la dijo Pero lo que no sabe Es que la dijo su hijo Me dirijo Bien cabrón Por eso es que me lo exijo Dice que soy su hijo Pues me paso con la sangre Porque golpeó a mi madre Hoy mataré a mi padre Se acabó Se acabó Se acabó Se la damos 3, 2, 1 Johnny Que yo te debo a ti Hijo de tu puta madre No me hagas reír Nosotros competimos Sin dinero Obviamente Para que tuvieras Un salario decente Johnny Pesanle Gana cada que está en el micro Flow de verdad Yo te gano Mira como todos lo explico Hablaste de Skipper Y te pusiste triste Porque él está haciendo Lo que tú no pudiste Tengo flow de verdad Tengo yo el Skip La batalla de Chuty La menciono aquí Porque esa batalla Te hizo muy infeliz Después de esa batalla Nadie hablaba de ti Hijo de puta Tengo la fluidez Me hablaste de YouTube Esta vez YouTube sabes cuánto Me está pagando Lo ves Toma tu salario Y multiplícalo por 10 Dime qué ha pasado Quiero que toda la gente Empiece a brincar Todo lado a lado ¿Qué? ¿Crees que no puedo Hacer lo que tú? ¿Crees que no te gano Con actitud? No me llegas nunca A level play Hasta me siento Como la Red Bull Última Ya gana la ramera Gana la nacional ¿Qué esperas? Siempre pierdes en primera No has ganado ninguna Y yo ya voy Por la tercera ¡Oh! ¡Ruido! 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 Libero mi nivel Con alguien en la camisa Y hoy traigo a Rabder ¡Oh! Yo soy el que ya lo llega Por eso yo Te lo reviento Manos arriba Dentro de la gente Que generó el tormento Tú solo hablaste De la camisa Ya te dio mucho sentimiento Nuevo récord mundial La camisa puente De que ya duró Dos eventos ¡Oh! Sé contestar A este yo Si te lo puedo matar Todos saben Tengo claves Tranquilamente Yo puedo rapear ¡Sí! Y del 5 de mayo Este güey Me viene a hablar De la batalla de Puebla Cuando se la chupa Saguignac ¡Oh! Eso no queda Así se contesta No tengo fallo Este año Soy el gallo Con más cresta ¡Oh! Les voy a decir Lo que ganó este güey La Red Bull Nacional Y ¡Ya acabé! Increíble Yo Como contesto todo Rápidamente demuestro que Yo soy un bobo No lo entendiste nena Te hablé de Red Bull Y se me salieron los gallos Quiero mi dos Empuesta en escena ¡Sigue! Increíble Cómo lo puedo meter ahora Casa ya llega Y sí que te perfora Claro que soy un ovíparo Como dijo mi compadre ¿Cómo voy a ser un mamífero? ¡Sí! Te estoy dando en la madre ¡Última! Ya acabó Casa ahora Lo embolsó Viste que en este momento Todas las acopló Y que me valga verga lo que Ahora escupe su garganta Que después de esta perguisa El puto no se levanta ¡Oh! Nunca va a estar adelante En la alineación Déjate hablar estupideces Que tú no tienes versos Estoy harto de que me ponga pretextos Paso firme ¿Tú cómo dices eso? Si toda tu carrera Se ha basado en tropiezos Estúpidos De huevos güey No tienes estilo menos nivel Que yo no defiendo a Puebla Del pueblo francés Por eso me trajeron a alguien Que no pronuncia bien Y me digan lo que digan Sube a las ligas grandes Luego lo bajan de arriba Armagedo te intimida También te intimida ¿Qué vas a hacer con ellos Nueve jornadas en la liga? Quítanmelo de enfrente Que como ponente No da suficiente No quería un postre Quería un plato fuerte Me siento un virus troyano En una laptop de juguete ¡Gía! Demonios Después de esto no te llamarán Es obvio Esto no es ascenso Matando por un podio Estás más lejos de una purga Y más cerca del purgatorio Última A sangre ¿Qué güey? Escrita a tu puta madre Es hora de que ellos ya comiencen a valorarme Porque para cuando lo hagan Será demasiado tarde ¡Tiempo! Tres, dos, uno El problema Que la gente no se confunda Que me equivoque una vez No es que me ponga una tunda De hecho Eso te inunda La paso derecha Con esta zurda Porque yo sé que eso es increíble Que yo me comporto Como todo un dirigible A veces la cago Y parece increíble Hay que dar pasos en falsos Para caminar más firme ¡Gía! ¡Hey, yo! Todo se burla Desde niño Con rimas iracundas ¡Hey! Que estés aquí es mi culpa Llegó a la primera Porque le hice segunda Por inercia Yo lo jodo Con mucha contundencia Soy la NASA Para Saturno En las competencias Pues es gracias a mí Que saben de tu existencia ¡Hey, amigo! Lo siento Pero ya se terminó El partido El Saturno Es bastante frío No sabe qué hacer Contra un público Prendido Al momento Mi bro Eso sí que es De la nueva generación ¿Cómo va a ser El Saturno En la constelación? Nunca va a estar Adelante En la alineación Díganle al babo Que es un capitalino El que le robó El nombre De asesino De asesino Ahora yo vengo Con esto ¿Sabes? Para que siempre llores Hombre Voy a dejarte con esto Para que veas De mil colores Quería llevarse La corona De los mejores Pero es su funeral Y esta es la corona De flores ¿Sabes qué suena? ¿Sabes qué suena? Ella Te pongo el tubo De la nariz Bro Te pongo a prueba Cállate pendejo Que ahí te va una buena Cuchillazo en diagonal Ya te puse La del Puebla ¿Qué? ¿Qué? Miren qué vista Cuando llegue Sabes que ya viene Este corista ¿Ya vieron cómo Se queja en el freestyle? Por favor Traigan paraguas Para hacerle la entrevista ¿Flow? ¿Qué pesa? No Flow que posa El mío te pisa Cada que reposas Rompo tus esposas Men Yo juego otra cosa Ve Vengo de otro mundo Mejor Cállate y goza Otra cosa Que es cierto Ponte así Porque te estás cagando En este momento Y dile a Mauro Garfias Que exhumo unos restos Que goza los pedazos Y te fabrique otro cuerpo Última Última Muestra tu playera Dice Dice En Red Bull Siempre me voy A la primera Y no hablemos De competencia extranjera Que soy una mierda Cada que me paro afuera Se acabó Ruido Se acabó En 3 2 1 Garza Dímelo Si te salió fuerte Solo tígalo Y rífalo Solamente tiro Esta Tíralo No eres Garza Eres Pelica No Porque no le pones huevos Ni con apodo De obvíparo Mi señor Como te lo tiro Pero eso es por algo Que estoy resaltando Yo estoy en el manto Por eso vato Yo te la seguiré clavando ¿No estás escuchando? Mira lo que hablo Se independizó Ya se siente el Miguel Hidalgo No me das batalla En Puebla Ni siendo 5 de mayo Ya se que todo lo tiene Y por eso se siente el cretino Miren como me habla el pendejo Y por eso el vato Ya se volvió bien crecido Pero bueno Todo lo que ha conseguido Casi réplica con asesino Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa con este boy Yo si te lo suelto Soy perfecto Sé muy bien en donde estoy Y tú estás aquí por mí Eso lo digo boy Yo sé más de lo que he sido Y seré más de lo que soy Eso es tu improvisación Freestyle como sientes ¿Cómo te lo pongo de esta manera Para que suene más inteligente? Yo soy Dios Esa es la pura verdad Tú debes ser Jesucristo Mi hijo por la eternidad Última ¿Cómo te la puedo ver así de bien? ¿Cómo te lo pongo en este ritmo Pa' que digan quién? Tengo un recuerdo Que le desbloquea Otro recuerdo a él Libero mi nivel Con alguien en la camisa Y hoy traigo a Rapder ¡Amir! ¡Ooooh! ¡Oh! Yo soy seres humanos ¡No! ¡No! No! Sí ¡Bueno! ¡Suscríbete! Gracias.